El comentario del profesor Víctor Villanueva Bueno, genera curiosidad como un presidente de la república que no se va a repostular, que ha jurado y perdurado que aunque él mismo había dicho que jamás en su vida ni teniendo un 200% de popularidad se iba a reelegir y ya se reelegió y ahora necesita fijar en la imaginativa colectiva que él jamás y que su gran legado y que él va detrás del legado y hace como una relatoría, una analogía de que el legado es cumplir la misma constitución que él juramentó. El legado es cumplir, volver a su propia palabra en cuanto a lo que tiene que ver con su paso por el poder. Ese es el legado. Eso es lo que él ha querido darle una prioridad a título de agenda de nación cuando jamás habíamos vivido un escenario como este en donde en medio de ese fragor bonito, organizado, de esperanza que se supone que debe generar en toda la colectividad de la nación que vaya a asumir un nuevo gobierno aún sea en reelección porque jamás si habíamos vivido el hecho de que a un presidente antes de juramentarse tuviera el país prendido en candela eso sí que no lo habíamos volvido jamás, eso, o por lo menos en los últimos 25 años, ya eso no era agenda, eso no era tema o eso no había acontecido de esa manera. Y cuando uno ve este afán dirigido e intencionado que tampoco habíamos vivido esto de que en medio de la transición el presidente recién reelecto tuviera una agenda marcada provincia por provincia haciendo nada, inaugurando tramos, inaugurando pedazos. Ponme un video, Kelvin, que yo te mandé hace un par de días en tu WhatsApp este hay un video de lo que es el monorriel de Santiago como a días de él juramentarse, él va a Santiago de los Caballeros y muestra un ícono de un resultado del país, de su gestión de que él inauguró un tramo del monorriel y que Santiago tendrá un antes y un después de la vida nacional. Bueno, yo estuve por Santiago y esto fue lo que vi. O sea, yo recorrí el tramo completo, señores, de una parada a otra fue lo único lo que ellos organizaron. Tuvieron que encaramar el tren ahí, y me imagino que ya lo bajaron y no lo vi, para darle un paseo al presidente en un tramo que no, eso no está listo ni va a estar listo y tienen cuatro años sobando esa vaina. Entonces, él, como esa es la naturaleza de su administración en todo se paseó por varias provincias de que inaugurando cosas y todavía dando picazos y un sinnúmero de pantomimas en función a lo nefasto que ha sido su administración en inversión pública para el desarrollo y entonces él tiene que matizar el escenario de los afamados 100 días donde usted le da una señora tregua en términos de la revancha o la tensión político-partidaria para que esa administración se acople porque hay nuevos funcionarios, hay nuevas metas, hay nuevos objetivos. Hay que, vamos a ver de qué es que esto consiste. Dele para adelante, tome su tiempo y eso sirve para que la oposición también se recicle, se reorganice, organizen su congreso, hagan su dinámica, pero no, nada que ver. Esto es friendo y comiendo. Y un presidente que no va a repostularse pone a su principal asesor de campaña a organizar campañas nacionales e internacionales para denostar al principal líder de la oposición de la República Dominicana. ¿Y eso para quién que se hace? Para que venga un relevo a él, para que usted mantiene al presidente después de la locución de su juramentación al día siguiente, tres discursos en Santiago, precisamente en Santiago, besando los anillos de los sectores fácticos que le han financiado a él, donde él ha claudicado el interés colectivo para hacer valer agendas que no son las agendas de las colectividades, que son agendas solo netamente para esos sectores y él, por haberse afianzado con quien sea, como tomó hasta el mismo narcotráfico para llegar ahí, él les dio para allá. Y eso es intereses de ellos versus el interés de la necesidad de la gente. Aquí, yo dije una vez, al principio de su mandato, lo que pasa es que estábamos saliendo de la pandemia y a él tenía el beneficio de la duda, un político que llegó con los plásticos puestos, hay que dejarlo que pase su periodo. Pero el presidente andaba con trece agendas supuestas de un diálogo nacional mientras el país se lo estaba llevando quien lo trajo con el tema de la inflación, el desempleo, la calidad del empleo, y sin número de cosas. Y ahora, él vuelve y redita lo mismo, estableciendo una serie de, como estableciendo la prioridad de reformar una cosa cuando el estado de necesidad se está llevando al propio dominicano. O sea, aquí, como dije hace unos días, nos está llevando el mismísimo PRM. Y la prioridad del mandatario va totalmente disociada a la necesidad de la gente. Pero él tiene el tupé porque no hay otra forma de decirlo, porque usted ve gente muriendo por un medicamento, por un tratamiento de cáncer, por una medicina, por una atención médica, nuestros hijos sin acceso a las escuelas. Y hay que pagar entonces el sistema privado porque el público no tenemos acceso. Ya eso es hasta para los haitianos, menos para nosotros. Igual con los hospitales. Igual con los servicios públicos. El metro ayer otra vez, como hablábamos ahorita, se le abrieron la puerta a un metro corriendo en la línea 2. Un sinnúmero de barbaridades en los servicios. Pasaporte, todavía un desastre. Sacar un pasaporte, sacar esto. O sea, esto ha colapsado. El país está en la antesala del colapso en la mano de este presidente. Y su prioridad está centrado en establecer una nueva regla de juego en la Constitución de la República para él tener la garantía, el sello de que cuando él baje de ahí no lo vayan a perseguir jurídicamente. Ese es su único afán. Porque cuando usted hasta lee lo que están sometiendo es de consolidación de lo que tiene que ver con lo que ya existe en el Ministerio Público, por ejemplo. entonces, él lo que quiere es poner a alguien de él para que sea inamovible y que ese que él puso de que una comisión, una terna de un nombre único que él va a poner, ¿qué reforma el diablo es? O sea, ¿qué reforma el carajo es esa? ¿Y quién le va a decir que no es un consejo que él domina plenamente? Ahórrese la pantomima y someta el nombre como debe ser, como es. Pero, la cuestión es es que el estado de necesidad de la nación va disociado con el estado de necesidad político del presidente de la nación. Y ahí hay un problema. Eso está planteando un escenario que puede ser un contexto bastante peligroso para este país. porque se va a poner en juego la estabilidad política y social de este país. Porque la económica la perdimos y lo que están haciendo es financiándola para evitar la oficialización del colapso de la economía dominicana. Los constructores están diciendo que no aguantan más. La presión de la tasa de interés del Banco Central no se aguanta más. Y eso son indicados o sea, lo económico lo perdimos. Entonces nos queda lo político y lo social. Y en lo político es lo que tiene un látigo en contra del sistema partidario. Para ser procurador apartidista, miren lo que dice don Erick así en ahí, que para ser director quieren que sea también inamovible el propio director de contrataciones públicas. ¿Y para quién es eso? Eso es para esos sectores que han sido antagónicos al sistema de partidos. Vamos a reducir los diputados. ¿A quién beneficia eso? Eso beneficia a los sectores fácticos que andan buscando siempre pasar leyes. Se les va a hacer más barato pasar una ley porque van a tener que pagar sobornados o intimidar a menos cantidad de legisladores para pasar leyes sectoriales específicas como lo que es la distinción de dominio y otras cosas más. Entonces, si perdemos el contexto político, el gran reflejo se verá entonces o versará sobre lo que es la dimensión social del juego político de esta nación que se está expresando en las calles, en manifestaciones, en el grito de la gente, en que van al supermercado y ya de nuevo es el mote de la casa del terror en donde la canasta familiar está por un promedio de los 45 mil pesos y el salario del 70 y tanto por ciento de la población registrada en TCS gana menos de 30 mil. Entonces, cuando tú tienes escenario y un mandatario que anda en Júpiter con otros objetivos, con otras prioridades, ¿dónde está el escenario de la esperanza de la gente? Y yo creo que si él no reflexiona, si el señor presidente no reflexiona sobre esos elementos y se sigue llevando de sus asesores de estratega de campaña, yo creo que la suerte no es que está echada, es que su devenir está definido y no creo que él aguante lo que le deviene cuando el día que él decida bajar de ahí. ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cuántas de la esperanza de la esperanza Gracias.